Los presidentes de Honduras, Juan Orlando Hernández, y de Guatemala, Jimmy Morales, pusieron en marcha este lunes, en la localidad hondureña fronteriza de Corinto, la unión aduanera que fomentará la competitividad y atraerá inversiones a ambas naciones. Durante su discurso, el mandatario hondureño dijo que esta integración entre su país y Guatemala es la semilla futura de la Unión Económica de Centroamérica. Honduras y Guatemala han escuchado los llamados de nuestros héroes, de nuestros padres, de la patria, y con la visión en un futuro mejor para nuestros pueblos, para nuestra gente, Honduras y Guatemala concurrimos hoy al lanzamiento de nuestra unión aduanera. El mandatario hondureño enfatizó que Centroamérica busca hace más de 50 años la integración económica, un proceso que Honduras y Guatemala acordaron en diciembre del 2014, al asumir el reto de construir juntos un nuevo destino, con la visión de un futuro mejor para sus pueblos. Dos pueblos, dos territorios, dos espacios económicos, dos gobiernos, reencontrándonos en Corinto, aquí en Honduras, el cual, como la legendaria ciudad griega, también Corinto, es un cruce de caminos terrestres y marítimos y lugar propicio para el intercambio comercial. Ya es un hecho que entre un 75 y un 80% del comercio entre Honduras y Guatemala tiene libre tránsito entre las fronteras. De acuerdo con las cifras oficiales, ambos países representan el 46% del PIB regional. Además, los gobiernos aseguran que esta unión reducirá considerablemente la pobreza.